Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a seguir haciendo cositas de modelado, cómodo, como siempre, por supuesto. Y en este caso os quería explicar un poco el procedimiento que yo sigo para calcar, digamos así, calcar una foto, una fotografía de un interior, en este caso, y hacerla lo más parecida al original, respetando la perspectiva y respetando el encuadre de la cámara. Os voy a dar una serie de procedimientos para que podáis conseguir esto con facilidad. Y bueno, ya de paso, os informo que en adelante voy a estar subiendo estos tutoriales, como seguramente podéis haber ya apreciado, como siempre en una calidad Full HD, pero ahora felizmente he encontrado la manera de poder producir estos vídeos a 60 frames por segundo, lo que le va a dar una suavidad especialmente alta. Seguramente ya lo estaréis notando y lo notaréis más a lo largo del vídeo. Creo que es un salto adelante en la calidad de los vídeos y es bastante más placentero y agradecido de ver. En fin, ya me lo comentáis en la sección de comentarios, si os gusta esta nueva manera de hacer, a mí desde luego me gusta bastante. Se podría decir que entramos en una nueva época del canal subiendo los vídeos con esta calidad y estoy bastante contento con el resultado. Sin más, vamos a ponernos con la escena y os empiezo a contar todos estos procedimientos para que podáis calcar con comodidad fotografías de interior. Vamos a ello. Bien, lo primero que hay que hacer, ya que tenemos la imagen seleccionada que queremos copiar, es, o yo al menos así es como lo hago, es pasarla a Photoshop, desaturarla y ponerle un entintado azul. Esto se puede conseguir generando un efecto de capa, si hacemos doble clic, podemos ir a esta opción, Color Overlight, la ponemos en modo multiplicar y seleccionamos el color que nos guste para el tinte de la imagen. Yo en mi caso, ya la tengo preparada, he utilizado un entintado azul, que es el que más comodidad para mi gusto me va a dar a la hora de trabajar. Ya que tenemos esta imagen, tenemos que fijarnos, es muy importante, en sus dimensiones. Vamos a imagen, tamaño de imagen y aquí vemos sus dimensiones. En este caso son 534 por 800. Bueno, sabiendo esto, pasamos a modo y en el Shader Tree le damos unas dimensiones al cuadro iguales a las de la imagen. Así que cambiamos 534 por 800. Nos vamos a la lista de ítems y añadimos un backdrop. Añadir ítem, un backdrop y este backdrop lo vamos a proyectar sobre la cámara y vamos a cargar la imagen que hemos generado, que es esta. Bien, ahora, si cambiamos a la vista de cámara, tenemos aquí la imagen perfectamente ajustada a las dimensiones. Os puede pasar que la imagen, si estáis usando la versión 8 de modo, que la imagen nos resulte tan oscura como esta, eso suele pasar porque no tiene un espacio de color asignado. Entonces, si vais a las propiedades del backdrop, veis aquí su espacio de color, que efectivamente está por defecto, no tiene ningún asignado. Esto simplemente lo cambiamos al lineal y se nos corrige automáticamente la imagen. Lo siguiente sería, lo siguiente que yo hago, es crear un cubo y a este cubo le voy a dar unas dimensiones de 2,5 metros. En cada una de sus tres dimensiones. Le doy 2,5, aplicamos y ya tenemos ahí el objeto base del que vamos a partir. Estas dimensiones de 2 metros y medio no son algo caprichoso, sino que los voy a usar porque tengo como referencia esta altura del techo. Siempre es importante tener una referencia de la altura del techo y vamos a partir de esa medida en concreto. Un techo estándar suelen ser 2,5 metros. No sabemos si este techo en concreto de esta imagen mide 2,5 metros, pero como tenemos que partir de algún valor, vamos a asumir que esa es su medida. Entonces pasamos a alambres para verlo bien y lo que vamos a hacer es hacer coincidir esta zona que es la esquina de la habitación con la esquina de nuestra habitación que sería esta. De manera que nos vamos a posicionar la cámara haciendo zoom y orientándola para que para que nos coincida la altura de la pared y también la orientación para que nos coincida dentro de lo posible la perspectiva. Para esto es mejor cambiar a la pestaña Model Quad. Vamos a poner aquí la vista de cámara. Entonces vamos a ir ajustando las dimensiones. Podemos seleccionar esta cara y moverla hacia adelante y esta cara la vamos a mover hacia este lado. Y ahora tenemos que hacer el segundo ajuste que sería el ajuste de la perspectiva. Tenemos que darnos cuenta de este borde y de este borde en el caso de esta habitación. Ya estáis viendo que estos bordes no coinciden con la perspectiva. Esta sería la perspectiva del límite del techo. No coinciden y tampoco coincide la del suelo. Así que vamos a orientar de nuevo un poquito. Vamos a hacer algún ajuste. Más o menos la del suelo nos coincide. La del techo no. Sin embargo estamos viendo que la altura del techo sí nos coincide. Por tanto lo que hay que ajustar es la perspectiva. Esto lo podemos conseguir yendo al objeto de cámara y dentro de sus propiedades tenemos el valor del objetivo de la cámara que por defecto está en 50 milímetros. Estas fotos normalmente vienen en un valor más bajo que seguramente el fotógrafo para hacer esta foto ha cambiado el objetivo a un valor más bajo para que le dé un angular mayor y darle un aspecto un poco más vistoso a la cámara. Vamos a probar bajando a 35 milímetros y bajando a 35 milímetros si hacemos un nuevo ajuste pues ya vemos que la perspectiva se fuerza un poco más y que de hecho ese sería sería el valor bueno. Fijaos dónde está la altura aquí del techo que es justo donde terminan estas vigas y fijaros como aquí nos está más o menos se nos está ajustando bien con la perspectiva quizá lo hemos exagerado demasiado así que podemos subirla hasta que esas líneas nos coincidan bien estamos obligados en este caso a hacerlo a ojo porque es la única manera que tenemos ok pues esta sería en mi opinión este sería un valor bueno vamos a ajustar esta pared nos la tenemos por aquí bueno pues esta sería más o menos la perspectiva aquí estoy tomando como referencia esos dos metros y medio de la pared pero ahora estoy viendo que realmente necesita algo más porque estamos llevando la altura a 2,5 metros pero después está el nivel de las vigas así que voy a subir un poquito más el techo hasta que coincida con esta línea que es de la que nacen las vigas del techo que estoy tomando ahora como referencia una vez que tengamos hecho esto necesitamos corregir las verticales aunque he ajustado la cámara a ojo y las verticales se ven no se ven mal parecen verticales hay que asegurarse yendo de nuevo a la cámara y dentro de los valores de rotación hay que eliminarlos todos salvo el valor y de manera que el valor x lo ponemos en 0 y el valor z lo ponemos también en 0 con esto nos aseguramos de que las verticales son perfectamente verticales y suele pasar que al cambiar estos valores a 0 la imagen se nos desplace en vertical esto también hay que corregirlo entonces tenemos que ir de nuevo a las propiedades de la cámara y tenemos aquí unos valores que son offset tanto en x como en y tenemos que cambiar el valor y que es de la altura de la cámara así que vamos a modificar esto para corregir cualquier desarreglo que se nos haya podido producir a la hora de corregir las verticales ya tendríamos la cámara posicionada y la perspectiva estaría correcta una precaución buena que podríamos tomar es hacer clic derecho en la cámara y bloquearla vamos a las opciones y vemos aquí una opción que se llama lock unlock lo que hace esta opción si le damos veis que sale aquí un candadito lo que está haciendo esta opción es bloquear la cámara de manera que yo no puedo incluso aunque aunque intente girarla orientarla de nuevo está bloqueada y ya no puedo moverla eso nos previene que la podamos mover por equivocación y desencajar toda la escena bien eso en cuanto a encajar la perspectiva luego vendría el asunto del modelado de los objetos y para ir colocando objetos dentro de la escena bueno sería una locura ponerse a modelar todas y cada una de las cosas para eso están las librerías de objetos predefinidos modo ya tiene su propia librería que la tenéis aquí si pulsáis F6 os saldrán una serie de objetos separados por categorías pero a mí lo que me gusta y doy como consejo es acudir a una serie de librerías que existen en línea y que os voy a enseñar en estos momentos yo las tengo aquí todas agrupadas dentro de esta pestaña de modelos 3D todas estas son enlaces a páginas web de las que podéis descargar archivos de forma totalmente libre y gratuita y aunque todas las he ido seleccionando según las que más me han ido gustando todas están bien pero yo utilizo principalmente estas dos primeras Archive 3D y Yobi si vais a Archive 3D pues vais a ver aquí toda esta lista que son las las categorías en las que están agrupados los objetos podéis ir seleccionando por categorías eligiendo el objeto que más os guste podéis hacer una búsqueda y directamente os lo podéis descargar sin ningún problema y utilizarlo en vuestras escenas son modelos como ya os digo libres y gratuitos podéis usarlos libremente y la inmensa mayoría son de bastante alta calidad así que esta es una página que yo recomiendo altamente para descargarse objetos predefinidos puede darse el caso de que en esta página no encontráis lo que buscáis sería raro pero hay veces en que no se encuentra exactamente lo que se busca entonces yo recurro al segundo enlace que es jovi la página es jovi 3d y jovi lo que es básicamente un buscador si no encontráis en archivos 3d lo que buscáis os recomiendo que lo hagáis en jovi aquí podéis ver que funciona como un buscador normal y corriente donde podéis escribir lo que queráis buscar digamos que yo quiero buscar una cama pues hago una búsqueda que sea una cama y aquí me va a mostrar todos los objetos que encuentre por multitud de otras páginas por donde puede rastrear cuando encontréis el que necesitéis sencillamente le dais al botón de descargar que os mandará a la página que contiene el archivo y igualmente os lo descargáis todos los objetos 3d que encontréis en jovi son igualmente totalmente libres y gratuitos para vuestro uso yo después de un rato de estar buscando archivos y modelando algunas cosas a mano pues he llegado hasta esta escena que es la que pretendo que sea la copia de la fotografía entonces podemos ver una vista previa de lo que va a ser bueno pues aquí lo veis en una vista rápida todos estos modelos los he ido descargando tanto de Archive 3d como de jovi en el caso de que no hubiera encontrado alguno de ellos y ya veis que son objetos de muy alta calidad nada que envidiar a cualquier librería de pago que podáis comprar en algún sitio esa era cuestión de ir posicionando los objetos según los necesitéis escalándolos y colocándolos dentro de la escena con esto tendréis vuestra escena preparada para empezar a crear materiales crear iluminación y dejar la escena preparada para que siguiendo estos pasos podáis sacar una copia si no perfecta al menos y bastante decente de la fotografía que queráis copiar todas estas páginas web de objetos que os he ido contando os las voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis echarles un vistazo y son ya os digo altamente recomendables y hay muchas más de la lista que a mí me llegó en su momento pero yo he seleccionado toda esa lista para asegurarme de que son de fácil acceso y de que los objetos son de una calidad mínimamente aceptable así que creo que os podrá gustar y seros de buena utilidad para vuestras escenas resumiendo estos son los pasos que yo recomiendo seguir para copiar una fotografía real en modo ya sabéis que tenemos que ajustar la cámara podemos ajustar la perspectiva variando el ángulo focal de la cámara corregir las verticales ya sabéis cómo se hace y después acudir a toda esta librería de objetos en línea para encontrar los objetos 3D que necesitéis con buena calidad y sin necesidad de obligaros a tener que estar modelando cada una de las cosas que se van a ver en la escena pues sin más esto ha sido todo por hoy espero que os hayan sido útiles estos truquillos o estos procedimientos para crear vuestras escenas espero que os sean útiles agradeceré que me dejéis un like de ser así y por supuesto como os digo siempre suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya para ir recibiendo todas las novedades que se os vayan dando y compartirlo con vuestros amigos para hacer crecer la comunidad me despido hasta el siguiente tutorial espero que paséis buena semana y que os divirtáis modelando con modo chao y que os invadís que me ha encantado y que os van a hacer y que os van a hacer que me ha el apocal y que os van a hacer